Ya estamos, ya estamos, ya estamos, no te apures, Seba. Me pidieron onda, códigos en la tele, segunda temporada. Desintililo. Desde adentro. Y sí, ¿quién te dijo que la política es aburrida? No, pará, 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 pará. Acá dice mil veces compartido. Claro. ¿Qué dice acá? Mil veces compartido. Mil noventa veces. Seguí con tu programa, dale. Vamos, vamos, vamos. Hola, hola, muy buenas noches, gracias por estar del otro lado, gracias por hacer cada día más grandes a revistacodigos.com y por supuesto a Códigos en la Tele, la Política desde adentro. Pero mil noventa y nueve veces se compartió una noticia, ¿no? Es así, para dar un ejemplo nada más, a esos mil noventa y nueve multipliqué por la cantidad de contactos que tiene cada uno que ha compartido la noticia. Así que es importante saber para saber dónde informarse y saber dónde salir también en la provincia de Misiones. Nos tienen que seguir en revistacodigos.com o en cualquiera de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter también. Bueno, ¿y tú cómo estamos? Mejor que nunca. Mejor que nunca, bueno. Lo estaba viendo antes de seguir con el programa, que también vamos a estar en Flow, así que es una muy buena noticia. Canal 527 de Somos Misiones. Esto ya es en todo el país en alta definición. Y ahí se me va a dar más lindo seguramente, más flaco, más alto, en alta definición. Bueno, aquí lo vamos a decir. Y también a través de la web, ¿no? O sea, lo que sería la competencia, ¿vamos a nombrar o no? No, vamos a nombrar Flow, no vamos a nombrar la competencia. Gracias por estar del otro lado. Hoy programón con tres invitados, tres temas totalmente diferentes, pero relacionados. ¿Qué va a pasar con la justicia o qué pasa con la justicia a través del Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de nombrar jueces y funcionarios judiciales en la provincia? Todo lo que está pasando en ese organismo vamos a estar contándoles aquí y cómo funciona, obviamente. También, ¿qué pasa con la seguridad en tiempos de cuarentena y de aislamiento? Estamos llegando ya al día 63 del aislamiento obligatorio en la provincia de Misiones. Y el ministro de Gobierno, en este caso, Marcelo Pérez, nos va a estar contando cómo trabaja la policía, cómo trabajan las fuerzas de seguridad en este contexto y cómo seguimos ahora ya con una cuarentena administrada y con ciertas licencias para salir al menos los fines de semana en algunos municipios de la provincia. Y, finalmente, estaremos hablando de qué pasa con quizás el sector más afectado de esta cuarentena, el sector hotelero. Bueno, el titular de AMBRA nos estará contando de qué se trata esto y cómo funciona el aislamiento o cómo repercute el aislamiento a la actividad gastronómica en la provincia de Misiones. No le dé tanta importancia al orden que le di. Vamos a ver qué entrevistado llega primero. Pausa y volvemos. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Si buscas el mejor servicio, calidad y ambiente, estación de servicio Adolfo Sartori, YPF Adolfo Sartori S.A., Avenida Santa Catalina, 5.235, teléfono 4458822. Llámenos. Su consulta no nos molesta. Estoy más alto, se nota. Sí, acá está más alto. Y más flaco. Más alto y más flaco. Ministro Pérez, gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con el ministro, en este caso de Gobierno de la provincia de Misiones, para hablar en cuanto a todo lo que pasa con la seguridad en la provincia de Misiones y en la región en esta época de pandemia. Estamos entrando al día 61 de aislamiento obligatorio en la provincia, pero los chicos están en el día 66, porque ellos empezaron una semana antes que nosotros. Esto también hay que tener en cuenta a la hora también de tenerlos más paciencia en las casas. Miro atrás de cámara y es rarísimo porque todos con los barbijos ahí no dan una buena impresión, les cuento con el barbijo. Pero bueno, ese es otro tema. Ministro, para empezar, un video quiero que comparta con nosotros, un material audiovisual. Esto es en posadas, pero se replicó en toda la provincia de Misiones y queremos su opinión. Aprovechando así para que salga a pasear un ratito y ver algo distinto. Él, como dijiste, hace casi 60 días que no sale de casa. Dentro de lo permitido, tratar de aprovechar el rato que podemos caminar con los chicos. Todo muy bien organizado, mucho control, bien delimitados los espacios, ya con la información previa, bajarse la aplicación, cargar los datos. Solo como parte del CEP, número uno, venimos para decirle las prevenciones, por ahí si vemos a alguien sin barbijo. O sea, la gente, por lo que yo veo, desde mi punto de vista, está tomando muchos, muchos recaudos. Ministro. Bueno, el gobierno pone las reglas, pero el mérito es de la gente, que respeta las reglas y toma conciencia. Ese video que vemos ahí, el mérito es de la sociedad, que entendió la situación en la que nos encontramos. Vos podés poner todas las reglas del mundo, pero si la gente no las respeta, no se puede llevar adelante. Y este es el mérito de la sociedad. Lo mismo pasó, por ejemplo, Monte Carlo, Campo Grande, Oberá, Garupá, por nombrar algunos municipios que también se arriesgaron, si vale el término, a esta salida. Y se cumplió bastante bien, ¿no? En todas las localidades, en todos los municipios que tuvieron esta actividad, se ha cumplido, fue una prueba piloto este domingo que pasó, pero seguramente lo vamos a replicar semana a semana porque entendemos que la prueba piloto resultó. Por eso dije que es un mérito de la gente, más allá de las reglas que puede poner un gobierno. A ese mérito le podemos poner barra obligaciones, porque también estamos lamentablemente viendo casos en Buenos Aires, en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba capital, donde lamentablemente la reapertura de comercios, las libertades, si vale el término que se han dado, no han sido bien aprovechadas y lamentablemente hoy están volviendo hacia atrás, cosa que es muy difícil para la sociedad en general, para nuestro estado mental, pero especialmente para la economía. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad, hasta tanto que no exista la cura, no exista la vacuna, en una sociedad diferente a la que conocimos cuatro meses, cinco meses atrás. Acostumbrarnos a eso, tener conciencia de eso y obrar en consecuencia. Vos decías recién, atrás de cámara están todos con barbijos. Bueno, es lo que corresponde, tomar los recaudos y las previsiones y las prevenciones que todos debemos tener para poder seguir evolucionando hacia adelante y no retrocediendo en las medidas, porque hay que volver a restringir libertades debido a que la enfermedad avanza. El rol de la policía, ministro, en esto quiero hacer una salvedad también, porque somos críticos desde la prensa especialmente a nuestras fuerzas policiales. Yo creo que muchas veces con razón, pero hoy la policía está sacando un 10. Realmente el trato a las personas, el consejo, la guía. A mí me pasó, me pararon, me dijeron, me extrañas, amigo, que vos no no te pongas el barbijo, o sea, te corrigen, te acompañan. La verdad es destacable, ¿no? Sí, esperábamos mucho cuando se inició esto de la institución, cuando esperábamos mucho de la actividad institucional y la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias. Lo dijo el gobernador Oscar Herrera cuando fue el aniversario de la policía, hace pocos días atrás, del mérito que tiene la policía en esta labor, de estar en la primera línea de la trinchera junto al personal de salud, que han hecho una gran tarea y la siguen haciendo, desde aquel que tiene que controlar la declaración jurada de los que ingresan a Misiones, Misiones es la única provincia que tiene un control tan estricto y efectivo en sus límites provinciales. Y eso no es caprichoso, nos llevó a una buena situación. Vuelvo a sostener, la sociedad es la que tiene que acompañar, más allá de los controles, más allá de las exigencias, más allá de una declaración jurada, más allá de una aplicación. La aplicación que fue puesta al servicio de la sociedad, que está muy buena, que es liviana, que no te quita, mira, la que hizo, la que impuso Nación, pesa el doble que la que, del peso de memoria que tiene la Misiones Digital. Pero bueno, si la sociedad no acompaña es muy difícil. Pues yo estoy buscando justamente la aplicación para mostrar a la gente. Mientras busco la aplicación quiero que vea estas dos imágenes, a ver qué piensa usted como responsable, no en este caso del ámbito de la salud, sino en el ámbito de la seguridad, sobre estos números. Vemos en pantalla. COVID-19, esto es lo que está pasando en las últimas horas, más de 8.000 contagiados, lamentablemente, en la República Argentina. Tenemos que hablar lamentablemente de casi 400 fallecidos. Y también la buena noticia dentro del panorama triste, negro, que es los recuperados, más de 2.870 recuperados. En la provincia de Misiones, afortunadamente 16 días, si la memoria no me falla, ayúdeme usted. 17 días sin casos confirmados, es una muy buena noticia. Y 24 recuperados. ¿Qué le dice esto en materia de seguridad? Bueno, la seguridad también engloba lo que es la seguridad sanitaria. La seguridad no es solamente que me roben o no me roben. La gente asocia con eso, pero la seguridad de una sociedad es mucho más allá de eso. Tiene que ver con saber cuál es tu porvenir, cuál es tu norte, si va a perder o no tu trabajo. Y tiene que ver también con la salud. La salud pública de Misiones es una salud segura, porque Misiones tiene una salud pública de excelencia, que se mira en el país como una atención eficiente, de tecnología de vanguardia y demás. Entonces la gente siente una seguridad en cuanto a su política sanitaria, porque siente que si tiene algún problema, el hospital va a estar y los médicos y los enfermeros están a la altura de las circunstancias. En términos de número, el acompañamiento de la sociedad y las políticas de previsión que ha hecho el gobernador y el vicegobernador, anticipándose a muchas políticas de previsión y de exigencias que haya puesto la Nación tiempo después, nos ha llevado a estos números. Esperemos seguir con los mismos, esperemos seguir con esa senda. Si por alguna razón eventual o por alguna razón ocurre un retroceso, tampoco hay que alarmarse, porque sabemos cuál es el camino y tenemos gente que está altamente especializada y capacitada para llevar adelante política sanitaria de primera. De todas maneras es importante preguntar esto, ¿estamos los misioneros conscientes, el Estado y los ciudadanos, de que depende de nosotros que estos números sigan siendo positivos? La inmensa mayoría lo está. Como vos decías hace un ratito de la policía, muchas veces en este tiempo la policía tuvo que hacer de niñero, de gente mayor, grande, que no cumple ciertas normas básicas de convivencia en un tiempo de pandemia. Haciendo fiestas o yendo a jugar al fútbol o, bueno, constantemente se está trabajando sobre eso. Hoy, hace 20 días atrás o un poco más, el desafío era hacer un control estricto de circulación. Y nosotros veíamos muchos retenes y las fuerzas federales también y demás. Hoy el desafío es hacer cumplir los protocolos, es decir, que se guarde distancia, que se use el barbijo, que el taxista use el barbijo y no esté sin barbijo, que no se comparta el mate. Cosas tan simples, pero que son también tan importantes. Que respetemos las distancias. Que respetemos. Hoy la policía, junto a los municipios, está en esa tarea, en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, que para eso se aprobaron y para eso se exigieron a cada actividad para que la puedan llevar adelante. Un negocio hoy, de acuerdo a su metro cuadrado, no puede tener 20 personas adentro. Bueno, tiene que respetar eso, tiene que guardar las distancias. Eso nos va a llevar a que si existe un contagio, no va a ser tan exponencial como lo vemos en Buenos Aires, como lo vemos en Córdoba, que es exponencial porque hay un descuido social de las normas básicas de convivencia en este tiempo. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando, por supuesto, con el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez. Falta la pregunta del mono, falta hablar sobre esta aplicación, Misiones Digital, y también otras cuestiones, como por ejemplo el rol de la policía hacia futuro en este contexto que va a ser cambiante seguramente, y muchos temas más. Pausa y volvemos. Gracias por ver el video. Otro bloque de Código C en la tele, la política desde adentro. Seguimos con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Ahora para preguntarle, quedaba algunas cuestiones pendientes en el bloque anterior, por ejemplo, los registros. Me decías que están unificando trámites, unificando entidades para que la gente no se mueva tanto. ¿Cómo es esto? Hay dos leyes aprobadas el año pasado del ingeniero Rovira. Una ley que unifica el registro de la propiedad inmueble con el catastro. Queda todo dentro del árbitro del Ministerio de Gobierno. Eso está en un proceso de modernización, de incorporación de tecnología para que se pueda hacer un trámite a la altura de los tiempos. Y lo mismo con personas jurídicas, la dirección de personas jurídicas. Con el registro público comercio se fusiona, queda todo dentro del Ministerio de Gobierno. También para que uno pueda inscribir una sociedad de una manera más ágil, más rápida y en un solo lugar, concentrado en un solo criterio, como demandan los tiempos modernos y respetando una ley del año pasado, vuelvo a decir, de iniciativa del ingeniero Rovira. Te voy a pedir que veas estas imágenes, Marcelo, y que me des tu opinión. Imaginamos que acá la aplicación de la cual quiero hablar también va a ser muy importante. Van a poder ingresar hasta 100 personas, 100 clientes a la vez, y va a haber un solo locatario en cada puesto de trabajo. Está la policía en este momento dándonos una mano, controlando que se esté cumpliendo todo el protocolo que presentamos. Sí, era una cuestión de suma urgencia el hecho de volver a abrir las puertas y poder vender de esta manera, porque por ahí se les complicaba mucho la venta online. Estábamos súper esperando, estábamos trabajando de manera online y con envíos a domicilio, pero sí, estábamos súper ansiosos. Y la gente la verdad que se acostumbró un poco al hecho de recibir en la puerta de su casa el producto. Creo que la gente también quiere salir a pasear y a ver un poco. Me estaba riendo porque además de pensar en el material audiovisual, me dían las preguntas del mono, y son bastante desubicadas. Bueno, para terminar con respecto a este video, este material audiovisual, ¿coincidís que lo más difícil todavía es la distancia? Digo, barbijo la gente ya se prendió, el mate, vos ves que cada uno anda... Inclusive me tocó ver familias, la señora con el mate, él con... y vos decís, pero ¿por qué si en casa están juntos? Igual ya está la costumbre. El alcohol en gel, el lavado de manos está presente. La distancia me parece que es... La distancia y luego de este tiempo también se baja un poco la guardia y la gente no respeta la distancia precisamente porque baja la guardia. Pero tienen que entender que se tiene que cuidar uno mismo para cuidar a los demás. Es tan simple como eso. Esperemos seguir en orden, que la gente respete los protocolos para poder continuar focalizando las actividades para que puedan volver a la normalidad. Lo que no hay que hacer es salir a pasear por pasear, es decir, ir a hacer lo necesario. Si algo nos enseñó este tiempo es que podemos vivir con lo necesario. Bueno, tratemos de vivir con lo necesario hasta que pase, que en algún momento va a pasar. Con respecto a la policía, me quedó una pregunta. ¿Cuántos efectivos extras tienen ustedes trabajando en las calles ahora? Porque imaginamos que se mudó el trabajo de oficina a la calle. No, se focalizó en determinados lugares donde antes había recorridas masivas de barrio o lo que nosotros veíamos como grupos de intervenciones de focalización en determinados barrios. Hoy tienen otra actividad. Hoy están de vuelta en las calles, no en un punto fijo o en varios puntos fijos, sino tratando de recorrer las calles cuidándonos y a su vez cuidando que se respete el protocolo. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con la aplicación, pero antes vamos con la pregunta del mono. Al mono le llega información que cuando comenzó la cuarentena te quedaste al menos 48 horas en casa de gobierno y esto se replicó inclusive durante estos 60 días. ¿Es verdad? ¿Tanto respecto a la cuarentena? ¿48 horas encerrado en la casa de gobierno? ¿Es lo que le llega al mono? No, está mal informado. ¿Está mal informado? Está mal informado. Bueno, la información llega de su familia, así que el mono tiene contacto directo. Y después hay otra antes del cierre. Estuve 48 horas. Me dicen, explícale qué es el mono. Él sabe quién es el mono, el desubicado. Es famoso ya. ¿Cómo descargar la aplicación? ¿Cuál es el nivel de éxito que está teniendo? Recordemos, a ver voy a buscar el nombre para decirlo bien. Misiones Digital es una aplicación diseñada para que sea de fácil uso y brindar muchos servicios. En primer lugar, vos tenés la posibilidad de hacerte un autotest. Ese autotest te va a facilitar la comunicación con salud pública en caso de que presentas síntomas compatibles con coronavirus. A su vez te va a establecer la necesidad o no de comunicarte con salud pública. Y en caso de que no lo hagas, la misma autoridad sanitaria en un tiempo se va a comunicar con vos. También posee billetera virtual. Posee la posibilidad de... Tiene la posibilidad de incorporar traslados en táxi o remises. Y acá está la cuestión de mis actividades. Eso por eso te planteaba cuando veíamos el material audiovisual. Sí, es muy importante para el control. Si voy a salir, bueno, tengo que ir a buscar un repuesto del celular. No para el control, sino uno para saber si tenés permiso para poder salir fácilmente. Y otro también porque te facilita, te despapeliza. Hoy vivimos en una época que se ha acelerado el uso de la tecnología. Si algo ha traído la pandemia es acelerar el uso de la tecnología. Bueno, la tecnología te permite que no tengas que ir a una comisaría a tramitar un permiso, sino que el permiso lo tramitas a través de tu smartphone. La verdad que está muy bueno y es gratis. ¿Tenés el número de cuántos misioneros ya descargaron? Más de 30.000 al domingo. Mirá lo que se ponen allá. ¿Por qué lo tratás de usted y después de vos? Bueno, es la costumbre. Porque por un lado lo conocemos. Da para llamarlo de vos. Da para tratarlo de vos, pero por otro lado es el ministro de gobierno. No queremos quedar mal. Pregunta del mono, ya que estamos. ¿Cuál es más chichudo este? Me va a meter en quilombo. ¿Cuál es más chichudo? ¿Auat? ¿Alarcón? ¿O Rovira? Marcelo Pérez. No, no, no. Poco jugado. Fuera de cámara dijo otro nombre. Te faltó uno, lo animaste. No, se animó. Yo leí. Leí ahí, leí, leí. No, en realidad a mí se me fue el otro nombre. Por eso dije... Por lejos es más chichudo. Vieron, vieron que no está dando toda la información. Bueno, ¿cómo sigue esto, ministro? Desde el ámbito de la seguridad. No, seguir trabajando fuertemente. Felicitar a nuestra fuerza por el trabajo que está haciendo. También a las fuerzas federales. Porque la verdad que estuvieron y están a la altura de las circunstancias. trabajando codo a codo, brindando iniciativas inclusive. La verdad que se ha hecho una gran tarea y el esfuerzo hay que redoblarlo permanentemente. Esto es ser servidores públicos y tener una vocación de servicio. Porque están ahí en la primera línea y están trabajando fuertemente para brindarnos seguridad. Pero a su vez también hoy para cuidarnos a nosotros muchas veces teniendo que hacer, como dije hace un ratito, de niñeros. Nos decía Samuel López en una visita aquí, sentado en el mismo lugar donde está vos ahora, que tenía datos, desde lo que es el hogar de día y toda su área, de que afortunadamente, decía él, bajó el consumo de estupefacientes. ¿Coinciden esos datos con la policía? Bajó el delito. Bajaron los accidentes de tránsito. ¿Se sabe en qué porcentaje? Sí, en los accidentes hubo semanas que bajaron más del 100%. O sea, más del 100%. No hubo accidentes de tránsito. Lo corrijo. Y en total hubo víctimas fatales, infelizmente, pero no en grandes cantidades de accidentes, sino en un solo accidente o en dos accidentes. Bueno, los hechos delictivos bajó en casi un 50%. Y en algunos puntos más de un 50% en algunos hechos. Eso tiene que ver con el encierro, digamos, con el aislamiento, perdón. Con la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en la calle. Pero básicamente porque no hay posibilidad. El delito tiene dos elementos. La conducta y la posibilidad. La conducta difícilmente un funcionario pueda intervenir, porque aquel que está convencido que va a delinquir lo va a hacer igual. Pero sí sobre la oportunidad. Al no tener oportunidad, lógicamente, baja el delito. Bueno, afortunadamente bajó el delito, bajó el consumo de estupefacientes, pero aumenta la actividad, por decirlo de alguna manera, en la zona de frontera, especialmente el río Uruguay, ¿no? Aumentó tanto en el Paraná como en el Uruguay. Y también ha cambiado el rubro. Los cigarrillos han sido muy cotizados este tiempo. ¿Nuestros vinos valen más? Nuestros vinos valen más. La soja vale mucho. Sobre el río Uruguay, la bajante del río Uruguay ha hecho mucho más permeable esa frontera. Y el trabajo ahí es mucho más intenso. Infelizmente, toda esa zona, que es una punta que se mete entre dos países, que es Misiones, está lejos de capital, donde podríamos en otros tiempos traer personal de fuerzas de seguridad federales, venir a instalarse a la provincia. Hoy es más difícil de ser traslado. Pero se trabaja fuertemente y se ha incrementado la tentación de hacer contrabando en esa zona. Ayer ustedes hicieron un sobrevuelo justamente para ver dónde pueden repuntar los controles, ¿no? Sí, nada como ver con los propios ojos cómo es la zona. Y junto al gobernador estuvimos sobrevolando el río Uruguay para ver cómo se puede controlar y qué iniciativas podemos tomar desde la provincia hacia Nación para que sea más efectivo el control. No le voy a hacer otra pregunta del mono. Dejen de insinuar. Gracias por haber estado, Ministro Marcelo Pérez, el Ministro del Gobierno de la Provincia de Misiones, hablándonos sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad en la provincia en estos tiempos de aislamiento, cuarentena y lamentablemente COVID-19, aunque en la provincia de Misiones la situación afortunadamente hace ya 17 días es diferente. La gorra, la gente de códigos la desinfecta y seguramente se le van a regalar. Cómo no. Pausa. En equipamiento para oficina, la calidad está en Carlos Estación. Cinco décadas de excelencia en servicios con soluciones a su medida. Sillas, sillones, muebles, máquinas y accesorios. Cortinas Luxaflex, la respuesta justa a cada necesidad. Carlos Estacioc. Donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa. ¡Qué pobre! ¡Qué pobre ese aplauso! Aplauso en tiempos de COVID-19, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estaba mirando acá en mi celular, códigos en la tele en todo el país a través de la plataforma Flow. Así que, Gustavo Alvarenga, cuidado con lo que decís, porque te van a ver ahora en toda la República Argentina mediante la plataforma de Cablevisión o Somos Misiones, que es Flow. Está siendo más utilizada que inclusive los canales de cable. Mucha gente que tiene Flow y que ya no tiene más canales de cable. No me mida si es cierto lo que le digo. Como Netflix también, pero es la competencia, no hay que nombrarla. Gustavo Alvarenga, presidente de AMBRA, es la asociación que nuclea a los restaurantes, a los bares y, por supuesto, a los hoteles en la provincia de Misiones, excepto Puerto Iguazú, que tiene otra asociación. Nos contaba bien recién fuera de cámara, pero que están, lamentablemente, todos en la misma, ¿no? Bienvenido. Así es, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, lamentablemente, en esta situación que nos está tocando vivir, como vos decías, es uno de los sectores más tocados de lleno. Nosotros hace 60 días tenemos nuestros rubros cerrados totalmente, lo que es hotelería y restaurant por ahí, algunos restaurantes con delivery, el takeaway, se están más o menos manejando, pero el que ya no lo hizo antes, digamos, hacerlo ahora, le está costando, digamos, posicionarse y también hacer ese tipo de trabajo. Y hotelería, obviamente, totalmente cerrada, más allá de que por ahí estábamos en cuarentena del 19 de marzo, no sé, ya una semana antes ya veníamos, ya nos venía pegando de lleno porque ya la crisis venía tanto a nivel internacional como nacional y nos había mermado muchísimo nuestro trabajo. Vamos a ver este material juntos, yo lo diría long play, acá quieren decir audiovisual y dame tu opinión al respecto. Dale. El silencio dice más casi que las imágenes, ¿no? Te duele, te duele ver, hay muchas más imágenes peores y vos, por ahí pasaban imágenes, lo que es hotelería, están totalmente con candados en toda la provincia, esto es a lo largo de la noche, en todo el país, digamos. Además, hace poco tuvimos una charla también con un chef que está en España y le volví a preguntar qué tal hotel, están parados los hoteles. O sea, esto, la verdad que es un problema internacional, nacional y provincial. Entonces, la verdad que estamos en un panorama, no quiero ser pesimista, pero estamos bastante complicados ahí hace más de dos meses, ya es mucho. Ustedes no tienen ni siquiera salida como tienen los bares, digo, de los hoteles en este caso. No, lo... De el bar, un 15, un 20%, según lo que hablé con los mozos y responsables, están recuperando, que es mínimo igual, un 20% de lo que vendían antes, pero para los costos, con delivery. Ustedes no pueden tener delivery en nada y además imagino que cuando vuelva toda la actividad, si es que en algún momento vuelve, ustedes tienen que esperar casi un año para que se reactive todo de vuelta, los vuelos, todo, ¿no? Sí, nosotros ahora estamos con un... No te digo la palabra peleando, pero sí estamos trabajando junto con el gobierno para tener una apertura parcial de lo que es la hotelería, porque hay una demanda, digamos, de viajantes, sobre todo ahora que se están abriendo muchos más rubros, una demanda de viajantes de productos esenciales, que está viendo que la gente está viniendo, digamos, es una realidad, y se necesitan alojar, hoy en día no pueden. Nosotros hablamos por ahí con los responsables de los viajantes y nos dicen, mirá, estamos durmiendo en los autos, casi inconcebible. También hay emergencias médicas de otras, la gente se sigue informando, hay que operarse, consume por ahí el hospital o los sanatorios de la ciudad y el acompañante, por ahí uno se opera, se ha internado, pero vienen con acompañante, el acompañante también necesita alojarse y no tiene lugar, nosotros estamos hoy prohibidos en darle ese alojamiento, entonces estamos interesados, digamos, bueno, el que quiera abrir, digamos, que sea algo voluntario, pero que esté dentro de la norma. Imaginamos un protocolo con un 33%, por ejemplo, del hotel abierto. Sí, 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 se está hablando, y nosotros con el Ministerio de Turismo elaboramos un protocolo, ellos elevaron esto al Ministerio de Salud de la Nación, ya fue homologado, ya fue aprobado, digamos, están esperando, yo creo que la provincia está esperando un tiempo provincial para ver cómo se comporta la parte sanitaria, digamos, con esta apertura de los negocios tradicionales, para ver si ya nos dan la apertura en breve. ¿Cuántos hoteles hay en la provincia, exceptuando Iguazú, donde ustedes no tienen injerencia? Mirá, no te puedo decir bien, te puedo decir... ¿En promedio? Lo que te puedo decir son las camas, las camas entre Iguazú y el resto de la provincia, más o menos 25.000 camas, en donde dependen también casi 20.000 personas en toda la provincia, en forma directa. ¿Directa? Directa, en forma directa. O sea, más de 20.000 personas dependen del turismo en la provincia, en forma directa. Claro, en forma directa sin contar, digamos, los otros rubros, agencia de turismo, transporte, otra actividad, qué sé yo, del calla que va a alquilar para hacer turismo, bicicleta que va a alquilar para hacer turismo, guía de turismo. No estamos olvidando todo lo que es turismo de eventos, todo lo que se dedican a hacer eventos, a tener los productos para hacer eventos, la materia prima para hacer eventos. Y no estamos hablando de lo que es la noche, por así decirlo, las discotecas, digamos, están totalmente paradas, que también son muy importantes para el entretenimiento. Ahí estamos hablando de un universo de mucha más gente. Esta imagen, podría preguntarte y analizar un montón de cosas, pero creo que la imagen habla por sí sola. ¿Qué te dice esta imagen más allá que sea Iguazú y no Posadas? Pero es la provincia de Misiones. Bueno, es uno de los hoteles que ha dicho que no va a abrir más, tanto el de Iguazú como el de Posadas. Son decisiones. Nosotros no estamos metidos, digamos, en la financiera, en lo que es la finanza de ellos, digamos, pero es más, lo ha dicho Barro Nuevo, de las 45.000 empresas que hay en el país de rubro gastronómico, van a quedar a la mitad. O sea, esto es así. Nosotros no estamos viendo todavía porque estamos en plena cuarentena, estamos en el proceso, digamos. Hoy tuve una charla, una teleconferencia con Martín Lustó, el economista, y él mismo decía, todavía no se está viendo el resultado, digamos, porque todavía esto no terminó, estamos en la mitad de todo. Al final, lamentablemente, no nos va a salir gratis esto y yo creo que vamos a tener resultados malos, digamos. Bueno, por ejemplo, veía una agencia de viajes que me mandó una promoción para el 2021, un destino clásico mundial, 50% más barato el hotel Only Inclusive y el vuelo. O sea, ¿ves que el turismo puede decrecer en materia tarifaria en vez de aumentar? Porque estamos hablando de inflación, de que aumenta todo, pero el turismo te está ofreciendo a futuro ofertas con 50% de descuento. Sí, yo creo que eso es ahora, digamos. Algunos se han lanzado a hacer otras promociones, otros no, digamos. Otros somos más prudentes, estamos viendo a ver qué pasa. Sí va a haber un cambio en lo que es precios, en lo que son ofertas, pero yo creo que la gente va a tener ganas de viajar. Una vez que esto por ahí se tranquilice, ni hablar si se saca una vacuna, y bueno, pero hay que esperar la distribución para que todos queden inmunizados, ni hablar. Pero yo creo que la gente tiene ganas. Ganas de consumir, digamos. Yo creo que la gente... Esto es una apreciación mía, ojo, es muy personal. No hay que se vaya a golpear y que sea como antes, pero una vez que más o menos se normalice, la gente tiene ganas de salir, de consumir, digamos, y de estar bien con los amigos, de ir al restaurante frente al río y comer un pescado de río, ¿viste? Ir a un hotel, disfrutar. Yo creo que por ese lado va a ser un rubro que... Que se va a reactivar rápido. Que se va a reactivar. Hay que pasar este lapso que es muy fuerte, ¿viste? Entonces, en este lapso, digamos, va a haber gente que va a quedar en el camino. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ánimo de la nota. El Mono tiene información, más que información, pregunta. ¿Qué ventaja tiene tener un hotel? Vamos a decir que el señor es propietario de un hotel muy importante de la provincia de Misiones. Tienes dos, en realidad, porque tenés el... Yo ya tengo uno en el interior, que es otro concepto, que es un lodge, digamos, en medio de la selva. Claro, en 2 de mayo. En 2 de mayo. Decirle el nombre, decirlo, porque después facturamos publicidad. Y Tororó Lodge en 2 de mayo. Eso hay que recomendar. ¿Podríamos hacer un canje para ir con la gente de código en un momento cuando se levante la cuarentena? No hay problema, no van a querer ni más. Está muy lindo el lugar, en serio. Bueno, pregunta del Mono. ¿Ventaja de tener un hotel cuando te peleas con tu señora? Ventaja de hotel. Y bueno, ella no me quiere echar, me dice porque sabe que tengo dónde parar. Siempre me dice, no te voy a echar, no te voy a echar, no te voy a echar, porque yo sé dónde vas a echar. Porque a veces te echan y vos... Bueno, no sabes dónde ir. O me voy con mi mamá, que también vive sola, o tengo 100 habitaciones para elegir. Lo malo es que sabes dónde te puede encontrar. O ella sabe dónde te puede encontrar. Pero no en qué habitación. Bueno, expectativas me decías, las mejores pese a todo esto, por lo que veo en tu semblante. En el futuro sí, en un mediano plazo. En un mediano plazo. En un corto no. No, ya yo creo que el 2020 es complicado. Es muy complicado. Nosotros perdimos una excelente temporada que se venía. Te duele ni pensar porque no es... A ver, la hotelería no es un producto que vos lo guardás y lo toqueás y lo podés volver a vender. Noche que perdiste de vender, noche que nunca más la vas a vender. O sea, la Semana Santa, este que pasó, que veníamos con una expectativa muy buena en toda la provincia, más que cuando pasaba y era tiempo espectacular, temperatura espectacular, parece a propósito, no está lloviendo, para hacer turismo, estos dos meses fueron espectaculares. Está todo cerrado y viste, te duele. Entonces hay una expectativa a mediano plazo. Yo creo que recién vamos a estar trabajando más o menos bien ya a fin de año. ¿Qué pasa con el empleado? Imagino el empleado desde dos puntos de vistas. El punto de vista que tenés que pagarle el sueldo a fin de mes igual a la mucama, al botones, tengas abierto o no el hotel. Así es. Y por otro lado, los mismos empleados que tenían ese dólar de propina, que hoy son 100 pesos. No, no, hoy la propina no existe, vamos. Bueno, pero digo el turista, por ahí, que hoy ese 100 pesos no tiene, por ejemplo. No, 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 no tiene, sobre todo el mozo, viste, que se mueve mucho con propina, no hay propina, todos estamos con miedo. Desde el último empleado hasta los dueños de la empresa, todo en su medida. Nosotros tenemos, a ver, no tenemos que preocupar por la salud nuestra, de cada una de las familias y no tenemos que preocupar por la salud de la empresa. Entonces, es complicado. Más allá de la ayuda, que son bienvenidas, que vinieron para pagar los sueldos, vos tenés que seguir pagando cosas, digamos, con entrada cero, con un flujo de caja cero. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el primer mes, viste, te cuesta menos, el segundo mes, pero imaginate tres, cuatro, cinco meses sin entrada y que vos te tengas que hacer cargo de muchos gastos. A cualquiera le va a costar. Tengo 20 segundos. ¿Bueno, malo o regular el acompañamiento del gobierno nacional y provincial al sector que en la provincia es la tercera o cuarta economía? No, yo creo que está por la mitad, digamos, y faltan. Te digo, estamos trabajando codo a codo todos los días y nosotros estamos con el, sobre todo, con el interlocutor directo que es nuestro ministro Arruda, digamos, pero bueno, al estar cero, viste, nosotros, obviamente que queremos y mucho más. Yo creo que están llegando las medidas, sobre todo el pedido que se hizo mucho de la provincia y de nosotros a nivel nacional y ahora hay paquetes específicos para turismo que lo vemos con mucho grado. Estuvimos hablando con Gustavo Alvarenga, él es el presidente o el titular de AMBRA, esta asociación de hoteleros y restaurantes también de la provincia de Misiones, menos Iguazú, él me aclaraba que Iguazú tiene su asociación en particular, hablándonos de lo que es la actualidad turística y del sector empresarial que trabaja con ello en la provincia de Misiones. Gracias por venir. gracias por invitarme. Pausa y volvemos. Pauta con nosotros y hace crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Misiones. ¿Te diste cuenta la buena onda de este programa? Sí. ¿Ya estás cayendo ya? Gracias. Bueno, bienvenido. Estamos con Leonardo Diego Villafañe. Ahí dije completo y bien, ¿no? Está bien, bienvenido. Es el secretario del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que el lunes pasado cumplió 20 años de existencia a través de su ley y poco menos de su funcionamiento en la provincia de Misiones. Antes del Consejo de la Magistratura y antes de hablar con Leonardo vamos a decir que era el gobernador quien ponía en su cargo a través de un decreto a un juez cualquiera sea su rubro en la provincia de Misiones. Eso se democratizó y se mejoró el sistema de designación de jueces en la provincia con la llegada al Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura Leo? ¿Qué tal? Bueno, primero gracias. El Consejo del órgano encargado de ese proceso de democratización viene utilizado el concepto de democratización porque en definitiva permitía que cualquier ciudadano que quisiera acceder a un cargo tan importante se pueda postular, se pueda presentar y demostrar que tenía como preparación y bueno y así fue pasando y es el Consejo ha sido el encargado de esa es el encargado constitucional por la reforma constitucional de efectuar los concursos públicos para acceder a esos cargos a cargo de magistrados funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Defensoría y los jueces de paz de la provincia emisiones de primera y segunda categoría Mañana se abre un cargo una vacante por ejemplo un nuevo juzgado no verá yo soy abogado estoy lejos de serlo pero quiero participar es una virtud ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué hago? Bien, primero tendrías que dejar pasar un poquito de tiempo necesitamos que cumplas tres años de matrícula y después te inscribís en el Consejo de la Magistratura te vas a poder inscribir y vas a poder inscribirte también en el concurso y nosotros te vamos a notificar cuando te vas a presentar te vas a presentar a rendir vas a rendir con profesores universitarios de distintos lugares del país cosa que garantiza muchísimo la transparencia porque son profesores de otro lado no son profesores de la provincia después vas a rendir un examen oral y posteriormente una entrevista con el Consejo y con seudónimos inclusive ¿no? hay un momento donde el escrito que es la gran parte del puntaje total del postulante es anónimo sí, sí, sí nosotros en ese sentido hemos sido reconocidos en el Foro Federal de Consejo de la Argentina como uno de los más transparentes en ese sentido nuestro valor supremo es la transparencia en lo que tiene que ver con los resultados después, bueno claro que el Consejo tiene algunas cuestiones que son un fuerte y otras debilidades pero particularmente creemos que creen los consejeros y particularmente también yo creemos que la transparencia es lo que más valora la gente en este tipo de decisiones porque porque hay mucho mito atrás hay mucho mito mucha leyenda y entonces en ese sentido sirve mucho la transparencia una transparencia que va acompañada de un juez que en teoría va a ser probo pasando todos esos filtros ¿no? claro, sí en principio teníamos una frase en una época que se decía no sabemos si vamos a elegir al mejor pero seguramente a los malos no los malos no van a llegar ¿qué pasa cuando? en ese sentido es muy importante cuando ya tienen la lista de los con mejores puntajes bueno, los tres mejores puntajes se remitan al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo dentro del plazo legal que son 90 días hábiles va a tener que elegir uno de esos tres no va a poder apartarse y va a remitir a la Cámara para su acuerdo legislativo y ahí nosotros los ciudadanos comunes en la Cámara tenemos una participación porque si alguien tiene un motivo particular para que alguien no sea juez ahí deben que ir a plantearlo ¿no? sí, bien la ciudadanía tiene dos ahí yo eso está bueno remarcarlo porque es una en la etapa de selección del Consejo también la ciudadanía tiene un periodo que se llama Objeción Ciudadana nosotros la semana que viene estamos a publicar aproximadamente más de 15 listados donde pueden efectuar todo tipo de objeciones hemos tenido de todo tipo en la historia en estos 20 años que hacía referencia hemos tenido objeciones por cuestiones muy severas de los postulantes hasta una vecina que se quejaba que uno de los postulantes no le pagaba la cuenta al almacén es decir y bueno han sido objeciones ciudadanas que se plantean en el Consejo de la Administratura que ahora lo van a poder plantear online a través del correo electrónico porque lo vamos a difundir en el transcurso de este tiempo y sí y después se abre nuevo de nuevo un periodo de control o de participación ciudadana en la Cámara cuando en la audiencia en la Comisión de Acuerdo tienen que defender los pliegos en estos 60 días que estamos en aislamiento obligatorio ustedes han tenido que recurrir imagino mucho a la cuestión online esto ha sido un avance para ustedes digo después cuando en algún momento salgamos la cuarentena es algo que se va a quedar es una herramienta que sirve o lamentablemente el trato tiene que ser personal mira hay cosas que se han evolucionado los consejeros están sesionando a través de sesiones virtuales tenemos habíamos gracias a la gente de Marandú que nos ha facilitado las plataformas podemos realizar allí las reuniones a la gente a Marcelo Rodríguez entonces eso nos permitió tener un contacto fluido y permanente y rápido con los consejeros que eso funcionó muy bien también hemos evolucionado en el tema de que bueno hemos sancionado un proyecto no un proyecto un reglamento un reglamento para un procedimiento para procedimientos en caso de excepción como este y en futuros casos también porque eso vino para quedarse que digamos permite que los profesores no tengan que venir hasta posadas para tomar los exámenes lo van a poder hacer a través de videoconferencia las inscripciones van a poder ser absolutamente online por correo electrónico las inscripciones a los concursos y las inscripciones al legajo permanente van a poder actualizar al y sus legajo van a poder cargar todo y eso realmente ha sido ha permitido por ejemplo cumplir con un objetivo que tenía la Presidente que era la despapelización del Consejo y en ese sentido se avanzó mucho ¿Se ha nombrado algún fiscal juez en estos 60 días o no? No, tengo entendido que no nosotros hemos enviado en febrero ternas pero en este tiempo supongo yo que bueno atendiendo a la situación de prioridad de la cuestión pandémica ha sido supongo yo que eso no igual igual el Consejo ya una vez que remite la terna ya no forma parte del proceso de decisión sino que ya está en manos del Poder Ejecutivo ¿No ha habido examen externa en estos 60 días? Ha habido examen para juez de San Vicente a principio de año y hemos concluido y hemos remitido la terna y eso hemos podido hacer y ahora lo que nos está pasando es que justamente lo que hacía referencia a vos de que hay cuestiones que deben ser presenciales es que los postulantes van a tener que estar rindiendo físicamente frente a los funcionarios del Consejo porque necesitamos que bueno controlar la actividad de ellos es una cuestión de transparencia también de que todos estén en la misma condición de que tengan acceso al mismo material etcétera entonces como hasta que no se habilite esto de poder un postulante de Iguazú pueda venir a posadas a rendir no lo vamos a poder hacer pero tengo entendido que si todo sigue igual todo sigue bien tengo experiencia de que sea pronto este programa nunca fue serio ahora lo estamos haciendo serio por la situación que estamos viviendo todos los misioneros los argentinos y en el mundo y el que conduce realmente es el mono que tiene una pregunta nada más en este tipo de programas por ahora hasta que volvamos a la normalidad y maneje el programa y la pregunta del mono es la inconveniencia o conveniencia de estar detrás del nombramiento en el buen sentido de tantos jueces en las provincias y fiscales es bravo el mono es él sí bueno me imagino aparte como yo me dedico al derecho ambiental digamos tengo que respetar después tenemos que hablar de eso también pero a ver para mí ha sido siempre un honor importante un honor increíble me ha permitido crecer profesionalmente me ha permitido conocer a gente muy relevante en lo que tiene que ver en la vida institucional de la provincia y de afuera de la provincia y tiene tiene para mí ha sido siempre positivo siempre positivo si me decís inconveniencia te diría que prácticamente no he pasado mayores sin sabores más allá más allá de que hay de que hay han habido se dice el doctor Alberto Spota decía que él no integraba los consejos de la magistratura porque terminaba teniendo tres desagradecidos y cinco mil enojados que eran la gente que no quedaba en la terna pero yo particularmente he tenido muy buena relación con todos los postulantes con la gran mayoría supongo yo o al menos creo yo eso tanto los que han sido eternados como los que no han sido eternados eso 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 la verdad que que destacar que tiene que ver mucha gente también con la calidad de gente que por suerte nos toca conocer y tratar pero la verdad que te puedo te puedo te puedo te puedo repetir en el debe y en el haber solamente tengo agradecimientos y y y y alegría por haber intervenido en este proceso tan largo bueno la inconveniencia será quizás saber que un posible juez no le pagaba la cuenta a la vecina pero bueno si bueno uno va conociendo gente hay un montón de cuestiones ahora nosotros estamos trabajando también una consejera la doctora Claudia Gauto ha propuesto la incorporación de la política de género dentro de la capacitación obligatoria para el consejo eso es esta consideración del cuerpo del plenario tengo entendido que va a salir y así hemos ido avanzando en lo que tiene que ver por ejemplo con el nosotros también pedimos antecedentes en todos los casos en lo que tiene que ver con el registro de alimentantes morosos a los juzgados para la información de a ver si tienen algunas causas si tienen sumarios hay digamos en ese sentido si hay algunos insabores pero muy muy pocos y muy aparte es parte de la función ¿cuántos jueces cuántos funcionarios han nombrado en estos 20 años? y nosotros vamos por el concurso terminado número 179 y teníamos mucha esperanza porque tenemos muchos en trámite estamos ya superamos el número 190 teníamos mucha esperanza de que este año íbamos a ser redonditos los 200 20 años en el 2020 200 era para la quiniela pero bueno seguramente va a haber algún retraso en eso hemos superado los mil y los mil postulantes que están registrados y han sido evaluados eventualmente así que sí estamos muy bien muy contentos con eso teníamos un muy buen ritmo de trabajo también antes de la pandemia veníamos muy bien no tenemos prácticamente demoras más allá de alguna situación específica el consejo también ha tenido que ir definiendo prioridades porque algunos sectores algunos juzgados son más urgentes que otros en algunas situaciones y bueno encima estábamos también justamente muy abocados al juzgado nuevo de apóstoles que había sido un reclamo tanto de la ciudadanía de apóstoles como de los profesionales del foro la creación de un nuevo juzgado y entero completo juez fiscal y defensor y estábamos abocados a eso y bueno igual se terminó la inscripción y la lista la semana que viene estarían siendo publicadas para seguir con el procedimiento bueno no tenemos más tiempo tenemos una pregunta del mono que te salvó la campana también no lo vamos a mencionar al amigo común que tenemos porque le está esperando que le mencionemos pero no lo vamos a hacer mejor porque trae mala suerte quedó pendiente hablar de lo que se viene en Oberá que se viene en otro palacio de justicia y imaginamos que ahí ustedes van a tener una participación importante en el nombramiento de jueces a futuro si hay más vacantes y la cuestión del derecho ambiental que sos especialista pero bueno eso para otro programa ¿te parece? cómo no bueno Leo Villafañe él es el secretario del consejo de la magistratura de la provincia de Misiones y nos contó detalles de esta institución tan importante para el derecho y para la democracia que muchos no sabíamos de qué se trataba Pauta con nosotros y hace crecer tu negocio comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones somos la nueva generación del periodismo digital así llegamos al cierre de otro programa de códigos en la tele la política desde adentro hoy no les voy a hablar ni del mono ni de revistacodigos.com ni tampoco de sus redes sociales hoy les voy a hablar de la novedad que la verdad nos hace cada vez más grandes en revista código y tiene que ver con esta posibilidad de vernos en flow lo leo porque la verdad todavía no lo creo canal 527 de la señal de somos misiones en la ciudad de Oberá y también posadas respectivamente y también en todo el país así que imagínense el presidente de la nación por decir a alguien mirando flow allí en la casa rosada y viendo códigos en la tele ojalá se puede dar se puede dar tranquilamente ahora así que ya saben en HD en flow en la web donde quiera información las 24 horas del día gracias por estar obviamente y seguimos por el cable por somos misiones canal 2 Oberá y canal 7 en la ciudad de Posadas gracias por estar del otro lado buena semana acuérdense que ya estamos en el día 63 de aislamiento obligatorio pero no tenemos que bajar los brazos chau 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 ¡Suscríbete!